Decía que tenía el corazón alicato hasta el techo Que a ver si no podía hacerle yo una cenefa beso Pa' llenar de porvenir los bolsillos del mandil Y colgar un recuerdo de cada azulejo Y es que na' le da más asco Que aguantar como un peñasco a que pase el invierno Que le diga que ya no veremos Que ha vivido en un silbido Orgulloso de haber sido un caballo sin freno Desgastado de andar por el suelo Me dije que a la noche por los poros me salía en mares Soñando que me hablaba y me agarraba sus cuerdas vocales Que ni quien pueda dormir Escuchando mi latín Que parece que está masticando cristales Tengo un gato en las entrañas Un temblaco en las pestañas Y muy poco tiempo Si me dice que ya no veremos Voy rompiendo las persianas Pa' dejar por mi ventana y el camino abierto Si se cansa de andar por su abado Pongamos el mantel Tú quédate a mi lado A comernos al amanecer Lo que quieras la mano Y de postre un sol maldito Y de postre un sol maldito Que termine de volverte loco Que ya sabes que la luna a mí Siempre me sabe a poco Pongamos el mantel Tú quédate a mi lado A comernos al amanecer Lo que quieras la mano Y de postre un sol maldito Que termine de volverte loco Que ya sabes que la luna a ti Siempre te sabe a poco Que ya sabes que la luna a mí Siempre me sabe a poco Que ya sabes que la luna a mí